Esto es el Wonders Journeys, el nuevo espectáculo nocturno que llega al Disneyland Resort, un viaje a 100 años de historia que te hará vibrar y evocar grandes recuerdos, donde las emociones saltan y la magia sucede. Y lo que vamos a presenciar va a ser como un borrador donde empieza desde limpio a la película y vamos a estar viendo proyecciones, luces y todas estas historias entrañables con música de las películas de Disney de 100 años de películas animadas, entonces ya te puedes imaginar. Al caer la noche, este viaje lleno de arte, música y narración te lleva por un colorido recorrido a través de bocetos a lápiz y toques de color con cintas como Hércules, La Princesa y el Sapo, Encanto, El Planeta del Tesoro, Gran Héroe y Frozen y El Próximo Witch. Van a poder ver un cachito de cada película que se ha producido en los 100 años de Walt Disney Animation Studios, que es fabuloso. Este show despierta al soñador que llevas dentro con este gran lienzo que ilustra las posibilidades, la emoción, el dolor y la determinación a la que todos nos enfrentamos cuando se trabaja para hacer realidad los sueños. Uno de ellos va a ser aquí proyectado en frente del Castillo de la Bella Durmiente y también en frente de Rivers of America, en Main Street USA y también la fachada de It's a Small World, entonces como pueden ver va a ser algo que se va a ver en todo el parque, van a poder verlo desde diferentes ángulos. Como solo Disney sabe hacerlo, este espectáculo sorprenderá a los espectadores con el vuelo de Baymax y Campanita alrededor del Castillo de la Bella Durmiente que te dejarán bajo el asombro. Con 18 canciones a lo largo del espectáculo, Wonders Journeys deja al descubierto la asombrosa tecnología de proyección de última generación y la pirotecnia que surca los cielos, algo que solo sucede con la magia Disney. Con edición de Roberto Delgado, desde Anaheim, California, para El Imparcial, Andrea García.